Buenas tardes mis amigos, es un gusto, es un placer saludarles, su servidor y amigo Ramiro Avilés, la voz grande del jaripeo. Estamos precisamente en la Plaza de Toros de Wanda Cuca, Michoacán, en un gran jaripellazo de lujo, en las festividades en honor a Santa Ana. Allá precisamente nos manda 10 máquinas del reparo, directamente desde Naranja de Tapia, el amigo Lalo Diegues. Son los dos carnales con sus máquinas del reparo, pero vaya, una cuadrilla que viene haciendo las cosas bien, son los jinetes del Niño de Oro que están enfrentando a esta ganadería. Pero nos picamos el día de hoy a través de las cámaras de la imagen del reparo, 7 tumbas, 3 quedas, pero pues vamos a dejarlo precisamente a la suerte. Es un gusto, es un placer saludarlos a toda la gente por acá en la República Mexicana, pero sobre todo en la Unión Americana a través de esta página, la imagen del reparo. ¡Sí, señor! Ustedes fiestas Wanda Cuca, 20-24, regálemelo fuerte el aplauso. Nos acompaña también nuestro amigo Salvador Olmos, tesorero encargado de los billetes. Regálemelo fuerte el aplauso, mi público, venga, se brinca el aplauso. Nos acompaña la ciudadana Ana Soledad Velázquez, secretaria encargada precisamente de las actas secretarias del... ¡Fuerte el aplauso! Nos acompaña precisamente el día de hoy, integrantes que decidieron, Tarso Gríguez, Ana Elizabeth Negrete, Christopher López, Alejandro Carranza, Salvador Olmos, León, Carolina Alvarado, y también a los demás miembros del comité, a todos los voluntarios, vénganse muchachos, a todos los voluntarios, a todos los que no alcanzamos a nombrar, vénganse, no se sientan muchachos. Estamos agradeciendo precisamente a nuestro patrono, a la Virgen de Santa Ana, precisamente este comité de apoyo. ¡Regálemelo fuerte el aplauso a todos los que apoyaron al comité, que se escucha un aplauso! ¡A continuación, daremos precisamente un reconocimiento, una entrega de un reconocimiento! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 La decisión difícil, sin embargo, no hay vuelta atrás. ¡Vamos a ver, muchachos! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Aquí está la salida! ¡Vamos a ver, muchachos! ¡Se va y se va! ¡Internet de los 10-200! Agradecer a nombre del comité organizador, también queremos mandar un saludo a los amigos, agradecer a los amigos de los que le pescaban la cámara, ofreciando precisamente de Rancho Los Dos Carnales, y también a los otros amigos de la imagen del reembaro de la cámara que recorre toda la República Mexicana, pues vayan, saludos para ellos y para todo el equipo de trabajo. Señores y señores, de esta manera queremos agradecer al nombre del comité, a amigo Lalo Díez. ¡Aquí está la salida! ¡Muy buenas tardes nuevamente! De igual manera, le agradezco al señor Horacio, que de no haber sido posible a través de sus contactos, nunca hubiéramos lograr llegar a ser un caribeo como el que está cayendo en esta ocasión. Por favor, un fuerte aplauso para el señor Horacio. Por ahí se me estaba pasando, despido, un fuerte aplauso para los amigos de la banda. ¡Felicidades muchachos! ¡Felicidades muchachos! ¡Felicidades muchachos! ¡Felicidades muchachos! ¡Felicidades muchachos! para que nos quedemos otra hora más echándole chicas, o sea, le deciden que esto no se acaba hasta que se acaban Bueno, señores, señores, está precisamente el agradecimiento del Comité de Organizadores y de sus nuevos, el agradecimiento a Cuiw Guadalajara Ya se acabó el compromiso aquí en Guandacuca Jugaron los dos carnales ¿Cómo sintió la plaza el día de hoy? Pues fíjate que muy bien, la gente respondió la gente se dio cita y parece que se van contentos también ¿Es primera vez que vienen para acá de este lado? Sí, a pesar de que estamos cerca, es primera vez y qué bueno que se prestó todo que no llovió, que pues más que nada que no llovió porque me comentan que el año pasado tenían los toros, tenían todo y que tuvieron que hacer al que canteló y era el miedo que teníamos, pero gracias a Dios se pudo jugar y todo salió muy bien No llovió, cabe mencionar que no llovió pero ya está empezando a llover Ya por ahí el último toro empezaba Sí, ya los últimos dos creo fueron que ya nos cayó un poquito de lluvia pero gracias a Dios salieron bien y se pudo jugar a gusto También algo por mencionar están jugando en dos lugares Así es, está el otro equipo allá con mi compadre, con mi cuñado Allá anda con el otro equipo y pues esperemos que les esté yendo bien por ahí estuvimos viendo unos videos ahí pues con la imagen y se ve que está bueno, está muy bueno también para allá Pues algo que quiera mencionar Pues que nos da un gusto pisar nuevas plazas conocer nueva gente y todo y que como ven, hoy tuvimos dos jugadas para repartir los toros O sea, aquí quedamos bien Esperemos que todo salga bien también allá y ahí estamos a la orden para trabajar con cualquier cuadrilla con cualquier, este, donde quieran todo el país ahí estamos para echarle ganas Ya escucharon, están dispuestos para trabajar en donde los contraten donde ustedes ahí le marquen ahí llegan Así es, mi compa Pues cabe mencionar que fue algo bien Sí, pues gracias a Dios este, pues siento que salimos bien ahí pues un golpecito que se dio el Texas esperemos que esté bien porque pues no se desea nada mal para los jinetes ni nada por eso trabajamos tratamos de hacer equipo me pidió que no le pusiera pretal no le puse y todo pero pues ojalá esté bien el compa Texas Pues sí, esperemos que esté bien algún saludo que quieras mandar por último para toda la gente de Naranja de Tapia que se dio cita también mucha gente ahora para acá que estamos algo cerca y también a la gente de Guandacuca que confió y pues se ve que se fueron contentos muchas, muchas gracias Así como lo escucharon la gente quedó complacida pues hasta la próxima